Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Rusia cumple su advertencia y sitúa sus bombas nucleares tácticas a las puertas de Ucrania y en el patio trasero de la OTAN. El presidente Lukashenko ha confirmado el comienzo del despliegue en Bielorrusia de armas nucleares tácticas rusas que, controladas por Moscú, dan otra vuelta de tuerca al conflicto de Ucrania y sacuden el tablero de seguridad en Europa. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El Kremlin también puede cruzar su propia línea roja en el conflicto de Ucrania. Si la entrega de casas F-16 es solo cuestión de tiempo y dejará de ser un tabú en la transferencia de armas occidentales a Ucrania, el envío de bombas nucleares tácticas rusas a Bielorrusia es ya un hecho y subraya una inquietante realidad. Rusia no está dispuesta a perder el conflicto y acaba de hacer una jugada sobre el tablero ucraniano muy difícil de superar. Es el primer traslado de armamento nuclear táctico fuera de Rusia desde que cayera la Unión Soviética en 1991. También es la primera vez que vuelven las armas nucleares a Bielorrusia, donde a principios de los años 90 se retiraron 600 proyectiles de medio y corto alcance dotados de ojivas atómicas. Aquellos eran tiempos muy complicados y el Kremlin alegó que, por seguridad internacional, ninguna de las repúblicas surgidas de la desintegración de la URSS se debía tener armas nucleares. Ninguna salvó la propia Rusia de que de garante de esa seguridad nuclear ha devenido en clara advertencia de que se desencadene algún tipo de conflicto con estas bombas como arma definitiva. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Zelensky quiere los aviones de combate para poder llevar a cabo acciones combinadas. Es decir, los tanques por si solo una operación de una contraofensiva sin el apoyo aéreo suficiente no resultaría viable. Ucrania empezó la guerra con 129 aparatos y dice que necesita 200. Es decir, que para una contraofensiva eminente que estamos esperando desde hace ya unos meses y que no sé si se va a producir, porque eso creo que forma parte de la guerra psicológica, necesita cobertura aérea para poder llevar a cabo esas acciones combinadas. Esos aviones, sea el Mirage, sea el Eurofighter, sea cualquier otro, no van a llegar a Ucrania hasta el próximo año. Estamos hablando de un año de diferencia. Claro, pero todo esto cuenta mucho lo que hay de Estados Unidos y quiero insistir en ese punto. Estados Unidos no está todo escrito y esa es mi pregunta, ese es mi punto. Yo creo que Biden va a tratar de lograr lo máximo en los avances ucranianos en reganar su territorio perdido a los rusos. Una posición máxima de avances y de unidad en el occidente antes de que de pronto Trump gane las elecciones y todo. Yo creo que sí, eso va a ser la meta de Biden. Yo creo que el problema del presupuesto se va a resolver. Los republicanos insisten en recortes de pronto, pero pensemos, la ayuda de Estados Unidos hacia Ucrania ha sido de más de 70 mil millones de euros. Eso es una suma gigantesca, ¿no? Y la Unión Europea también ha contribuido 35 mil millones de euros. Yo creo que todo este dinero estaría completamente perdido si no se logra, por lo menos, contener a Rusia en su agresión, ¿no? Eso es muy, muy importante. Yo creo que Biden va a tratar lo máximo en ayudar. La línea roja, eso es muy importante. La línea roja sería que un soldado de la OTAN pise suelo ucraniano para combatir a los rusos. O sea, soldados, no armamento, porque F-16 es armamento de la OTAN. Los tanques que Alemania al principio no quería entregar, etcétera, etcétera, todo todavía no ha llevado a un cruzar de la línea roja, a mi opinión. Muy breve, Carmen. Tú no me respondiste. ¿Se pasó la línea roja? ¿Se pasa la línea roja? No, no, no. La línea roja está efectivamente en que... O sea, la línea roja es hasta qué punto un país como Estados Unidos o europeo combina sus intereses nacionales con lo que son vitales. No hay soldados de la OTAN en el terreno y, sobre todo, lo que no hay es un ingreso de Ucrania en la OTAN, que para mí, aunque más te hará de lo que sucede en el terreno, es absolutamente una línea roja. Entiendo, muy bien. Estamos hablando de que, aunque no lo ha dicho expresamente, el presidente Joe Biden no tiene más objeciones a la entrega de aviones de combate estadounidenses, aunque falta todavía mucho en ese trecho, activando de esta manera también un mecanismo, decíamos, aliado internacional, una coalición del F-16. Kiev recibió la noticia con júbilo y el Kremlin hasta ahora con cautela. Aviones de combate para Ucrania. El compromiso del presidente estadounidense con su homólogo ucraniano tuvo lugar en la cumbre del G-7 celebrado en Japón. Le dije que Estados Unidos, junto a nuestros aliados, comenzará a entrenar a pilotos ucranianos en aviones de combate de cuarta generación, incluidos los F-16, para fortalecer la fuerza aérea ucraniana. Es parte de nuestro compromiso a largo plazo para que Ucrania pueda defenderse. Aunque no se haya hablado oficialmente de suministrar los aviones, Biden ha allanado el camino. Estados Unidos, como país fabricante de los casas F-16, desempeña un rol clave, ya que debe autorizar la entrega de estas aeronaves a otros países. Así lo exige la llamada coalición de F-16, liderada por Países Bajos y Reino Unido. Además, según el plan, los países que no dispongan de estos aviones podrán encargarse de la formación de los pilotos y el suministro de munición o combustible. Alemania se ha mantenido al margen de esta coalición, pero la presión sobre el canciller Scholz aumenta. ¿Qué importancia tienen los aviones de combate para el curso de la guerra? F-16 para Ucrania, alas a la guerra, es el tema que discutimos en a fondo. Y vamos rápidamente a Madrid, porque ahí está el señor Núñez, experto en seguridad. Para preguntarle lo siguiente, los F-16, ¿será el factor que acaso marque la guerra? Usted ya decía en un porta F-16, F-18, los Mirage, lo que sea. Bueno, aviones de combate, ¿marca la diferencia en el curso de la guerra? Y lo pregunto también con la certeza de lo que está pasando en ciudades como Kramatorsk, o lo que va a pasar en Eslovián, o lo que está pasando ahora mismo, incluso en Bakhmut. En la guerra moderna, el dominio del espacio aéreo es fundamental cuando se trata de llevar a cabo una ofensiva que busca la conquista del terreno. En este caso concreto, insisto en esa misma idea, desde el principio de esta fase de la guerra, en febrero del año 2022 hasta hoy, Rusia nunca ha conseguido el dominio del espacio aéreo. Eso, por lo tanto, permite suponer que Ucrania tiene suficientes medios, no solo de defensa antiaérea, sino también medios de ataque, helicópteros y aviones, que le permiten contestar en el aire ese impulso de Moscú. Desde ese punto de vista, como digo, todo ejército busca tener los mejores medios posibles. El presidente Biden se refería a aviones de cuarta generación, por lo tanto, superiores a los que tiene ahora mismo Rusia desplegados en su invasión, en su guerra contra Ucrania. Desde ese punto de vista, por lo tanto, hay que entender que ya se está instruyendo a pilotos. No es algo que tengamos que pensar para el año que viene. Ya se están instruyendo. No va a haber un cambio en la Casa Blanca hasta enero del año 2025. Pasarán muchas cosas hasta entonces y entre ellas estará el que también se va a cruzar. Se está cruzando ya esa línea roja teórica de no entregarle aviones de combate sofisticados a Kiev. Jesús, discúlpeme, pero usted me está diciendo todo esto como si del lado ruso prácticamente estuviera todo quieto y el Kremlin también anunció la formación de una fuerza de élite aérea. Rusia tiene como último recurso las armas nucleares. Por lo tanto, es obvio que Moscú tiene bazas que todavía no ha utilizado y puede llegar a una escalada absolutamente apocalíptica. Pero antes de llegar a eso, si nos colocamos en la situación actual, lo que trato de decir únicamente es que esos aviones no son lo que va a decidir la posible ofensiva ucraniana, puesto que ha recibido, si hemos visto hasta ahora que ha recibido un apoyo sostenido por parte de países occidentales, más de 40, que han puesto en sus manos medios para posibilitar no solamente el dar vuelta a la situación, recuperar la iniciativa sobre el terreno y ahora tener medios para lanzar una ofensiva, no van a dejar a Kiev de momento en la estacada, sino que como mínimo tenemos que asumir que se va a potenciar esa ofensiva con todos los medios al alcance y que habrá que ver ya en el próximo otoño, en función de los resultados que obtenga esa ofensiva, si se abre posibilidad para una negociación de paz o no, en función de lo que ocurra sobre el terreno. Por lo tanto, los F-16 son importantes, pero sin F-16 también Ucrania sigue teniendo opciones. ¿Sin F-16 sigue teniendo opciones Ucrania en el terreno, Carmen Barero? ¿Tú dices que no? Yo digo que no. O sea, bueno, es una forma, él es experto militar y supongo que tiene mucho más elementos y más capacidad de juicio de la que tengo yo, pero desde mi humilde opinión, quiero decir que a mí la iniciativa de los F-16 solo me dice una cosa. Me dice que los aliados están pensando en una Ucrania de posguerra. No son aviones de combate que se vayan a utilizar en este momento, pero yo por los asesores militares y por los expertos con los que he podido hablar, porque el tema lo sigo bastante de cerca, se está decidiendo cómo será una Ucrania sin medidas de seguridad, sin esas garantías que Ucrania ha pedido reiteradamente, que no se las va a dar a la OTAN y que no se las va a dar un grupo de países porque sería una OTAN en miniatura. Se trata de preparar a Ucrania para una situación de posguerra, una Ucrania con un ejército moderno, casi más moderno que otros países de la Alianza, que sea capaz de defenderse y repeler un ataque ruso. Yo no tengo absolutamente ningún conocimiento de que los pilotos estén recibiendo entrenamiento. Hubo ayer precisamente, o antes de ayer, el alto representante de la Comisión Europea para Política Exterior, el señor José Borrell, dijo que había pilotos que se estaban entrenando y citó a Chequia y a Polonia. Acto seguido, los ministros de Defensa de ambos países dijeron que no había ningún entrenamiento en marcha. El Reino Unido ha dicho que esos entrenamientos, lo mismo que los países Basso y Bélgica, podrían empezar dentro de tres o cuatro meses. En el momento actual, según las informaciones que yo tengo, tal vez Jesús tenga otras, no hay ningún entrenamiento en curso. El entrenamiento empezará dentro de tres o cuatro meses, dura como seis meses y nos ponemos en el invierno. Es decir, respecto a la contraofensiva, yo la sigo esperando y efectivamente, si Ucrania hubiera estado preparado para esta ofensiva, creo que tendría que haber empezado en este momento. La guerra en este momento está absolutamente enconada. Primero, la contraofensiva, a mi juicio, ya empezó también por los rusos, ultraderechistas que están atacando de este terreno ucraniano y a territorio ruso, que es una provocación, pero también que muestra que Rusia, en su protección de frontera, queda muy débil. O sea, eso es para retractar las tropas rusas, para proteger la frontera de su propio país y facilitar la reconquista. Eso es un punto. Perdón, ¿tú hablas de ultraderechistas que están atacando propio territorio ruso? Ultraderechistas rusos que están desde la legión, los dos grupos que en estos días han hecho ataques, que oficialmente, no apoyados oficialmente ni por el occidente ni por el gobierno ucraniano. Eso hay que decirlo. Segundo punto, quiero retomar la cuestión de la seguridad futura de Ucrania. Solamente Ucrania estará segura dentro de la OTAN. Eso no es ni hoy ni mañana, pero después de la decepción del pacto de Budapest, cuando Estados Unidos, el Reino Unido y Rusia, en cambio de abandonar las armas atómicas, le garantizaron la seguridad y la integridad territorial a Ucrania y la decepción que vivió Ucrania, no va a haber otro mecanismo seguro desde el punto de vista de Ucrania y de la OTAN. Quiero hablar de Europa, y lo digo también porque esta alianza del F-16 está en Estados Unidos, está en Reino Unido, uno entiende, Reino Unido, que es el histórico aliado de los Estados Unidos, naturalmente en temas de guerra y en política de seguridad internacional, pero Holanda, ¿por qué Holanda se suma a esta coalición? Holanda es un miembro integral de la OTAN, tiene esos aviones y... Holanda es un miembro integral de la OTAN, tiene esos aviones y...